Tu me enamoras como esos ojos rojos, tu mi chinita que me vuelves loco, yo cumpliré todo tu antojo, no se enamora, no se enamora Tu me enamoras como esos ojos rojos, tu mi chinita que me vuelves loco, yo cumpliré todo tu antojo, no se enamora, tiene el corazón con te rojo Mi chinita ojo chino, prende que de aquí nos fuimos, volando para amarte huimos, después del vlog nos desvestimos, ok nena yo se que no te quiere enamorar Ni yo tampoco, entonces vamos de buñar, regué en la cama esta lista pa' quebar, y despejamos nuestra mente, nos hemos inconscientes, nos paramos hasta el día siguiente Este es puro sex, amor a Mari, a Mariana, que me despierto y prendo todas las mañanas, con un mañanero, por supuesto me hace calo, wey en busca de un barbero Me voy pa' plaza, prendo un blon, ni nena que cabrona, que tal combinación, zapatillas, Jorda, roja, polo rojo, tu te mojas, ojo rojo Si eres menor, no me enojo, mi boca o flor o yo aflojo, dile al novio tuyo que es un bobo, no hace nada, es un flojo Tú me enamoras con los ojos rojos, tú mi chinita que me vuelves loco, yo cumpliré todo tu antojo, no se enamora, no se enamora Tú me enamoras con los ojos rojos, tú mi chinita que me vuelves loco, yo cumpliré todo tu antojo, no se enamora, tiene el corazón con cerro Pegadito en el fondo, metido en todas las webs, saco de bolsillo, una bolsa, bolsa, demonio rolo, lo voy a prender, baby Tú vas a ver que el humo es el poder de entrar a tu piel, no te enamores, yo no soy fiel Matemos las ganas conmigo, pero ámalo a él, conmigo solo es placer, baby No vivas del ayer, él es linda, yo lo sé, pero no me va a convencer una demonia que me quiere enloquecer Siempre quiere que le vaya a ver a su depa, fuma pata red y encima mío ya se trepa Ella blanquita, ojos rojos y toda crepa, no quiere que le tire nombre pa' que nadie sepa Baby tú tranquila, tú trate fresca, no perdemos tiempo, dale prende pa' que el humo crezca Es pa' que el humo crezca, nena ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, bebé? Esto es Criminal Family ¿Dónde? La jorrejo Con mi chinita que me vuelve loco La familia criminal, baby Tonita tú, bebé Tonita tú, bebé Music Tattoo Music Tattoo Music Tattoo